Muy buenos días, tengan todos ustedes. Aquí estamos en un día domingo, muy temprano en la mañana, trabajando. Yo asumí el gobierno en marzo de este año, el 23 de marzo asumo el gobierno. En abril me reúno con todos los gobernadores regionales y me comprometí con ellos a trabajar hasta el último día de su gestión. Mañana termina el gobernador, hoy es su penúltimo día, es casi ya su despedida y seguimos trabajando. Seguimos trabajando porque la población tiene muchas necesidades y tenemos que trabajar indesmayablemente para atendernos. Por eso, entregar para su uso, en servicio, un hospital como el hospital de SUPE, es parte de los objetivos que tenemos como gobierno. Porque lo básico de una persona es la salud. Cualquier cosa nos puede faltar, pero no nos puede faltar una buena atención de salud. Porque teniendo atención de salud podemos superar cualquier problema. Luego ya viene obviamente la educación, el trabajo, el progreso, el desarrollo. Pero primero es la salud. Y entonces estamos hoy día aquí, primero en SUPE, luego nos vamos a Huacho, para ver dos establecimientos de salud que han sido equipados con tecnología de punta. Aquí, como lo ha dicho el gobernador, hemos tenido muchos problemas. Un hospital que estaba entrampado, que tenía presupuesto solamente para el casco. Y sabemos perfectamente que no solamente con paredes y techos se atiende a las personas. Entonces necesitábamos dos cosas fundamentales. Primero el equipamiento. Pueden ser personal muy capacitado, pero si no tienen las herramientas no pueden brindar un buen servicio. Entonces hubo un presupuesto adicional para equipamiento. Y se le dio la transferencia para equipamiento. Y luego ya, tenemos la infraestructura. Tenemos las paredes, los techos, como dice el fierro, cemento. Tenemos el equipamiento y el personal. Presupuesto para el personal. Muy bien, se ha hecho el trámite y ya se ha asegurado también el presupuesto correspondiente para el personal. De esta manera, tengan ustedes la seguridad que el servicio de salud que como Estado tenemos que dar a la población va a mejorar. Y va a mejorar porque estamos haciendo esfuerzo, porque estamos asignando presupuesto. El presupuesto del próximo año 2019 ha aumentado en general 6.9% del presupuesto 2018. Hay un poquito más de presupuesto 2019-2018. 6.9%. Pero para salud, 15%. Es decir, hay una prioridad en atender salud. Hay una prioridad en atender salud porque sabemos que hay mucho por hacer. Por eso yo hace algunos días me comprometí que íbamos a tener más o menos en promedio la puesta en servicio, la inauguración de un centro, un establecimiento de salud, hospital, centro de salud, por lo menos uno por semana. Porque yo he visto con la ministra y hemos visto la relación de infraestructura que estamos trabajando y son entre 60 a 80 que vamos a entregar todo el próximo año 2019. Entonces, si vemos eso y lo dividimos, es más de uno por semana. Porque eso tenemos que entregar. Aquí en Lima, tan cerca a la capital, no había un buen sistema de servicio y salud. Imagínense cómo es en los extremos del Perú, en las partes más alejadas, en la selva. Si aquí hay problemas en la salud, imagínense en los sitios más lejanos. Y nosotros tenemos que atender a todos los peruanos por igual. Por eso hoy día estamos aquí, gobernador, cumpliendo nuestra palabra. Cumpliendo nuestra palabra que vamos a trabajar hasta el último día. Y así como trabajamos con las actuales autoridades hasta el último día, con las próximas autoridades, trabajamos desde el primer día. Ya me invitó a mí el gobernador de Junín, para que vaya a ver su inicio de gestión el día 2 de enero. Y estaré el 2 de enero en Huancayo, iniciando la gestión del nuevo gobierno regional de Junín. Así como trabajo con los actuales hasta el último día. Comenzaré a trabajar con los nuevos alcaldes, con los nuevos gobernadores, para que las obras no se paralicen. Pueden cambiar autoridades, pero las obras continúan. Y eso tenemos nosotros que verificar. Así que tenemos mucha satisfacción de participar en este tipo de eventos, porque esto es el esfuerzo que como gobierno hacemos para mejorar la salud de todos los peruanos. Y seguiremos trabajando así en Lima y en todas las regiones del país, porque realmente hay mucho por hacer, pero tenemos la fuerza y las ganas de hacerlo, porque nos hemos comprometido a trabajar por el bien de todos los peruanos, con una bandera, la lucha contra la corrupción. Y si luchamos contra la corrupción, podemos hacer todo este tipo de obras. Tenemos la seguridad que las vamos a hacer. Así que muchas gracias y ustedes apóyennos. Apóyennos en esta jornada que tenemos de trabajo intenso. Ustedes, la población, los servidores, son nuestros principales aliados para supervisar que las autoridades trabajemos de manera correcta. Así que ayúdenos juntos a hacer un buen trabajo. Y cuando digo lucha contra la corrupción, parte de las autoridades, que tenemos que ser honestas, pero también tienen que ser honestas todos los trabajadores. Y así vamos a cambiar la sociedad. Así que muchas gracias y estoy seguro que con estos lineamientos, el Perú definitivamente va a mejorar el próximo año 2019. Muchas gracias.